Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de top número 5. El día de hoy vamos a hablar acerca de la glándula pineal y su relación con la espiritualidad. La glándula pineal, pues como muchos conocen, es una pequeña glándula endocrina en el cerebro que produce la melatonina. Es una hormona que entonces regula el sueño y los ritmos circadianos. Pero, ¿sabías que la glándula pineal también tiene una conexión con la espiritualidad? Número 1. Es conocida como el tercer ojo. Se encuentra en el centro del cerebro, justo detrás de los ojos, y se ha llamado el tercer ojo debido a su ubicación y su capacidad para producir imágenes visuales. Número 2. La glándula pineal se activa durante la meditación. La meditación puede ayudar a activar la glándula pineal y aumentar la producción de melatonina. También puede ayudar a aumentar la producción de dimetiltriptamina, que es la DMT, una sustancia química que se encuentra en la glándula pineal y se cree que está relacionada con esas experiencias espirituales. Número 3. La glándula pineal se calcifica con la edad. Número 4. Tiende a calcificarse, lo cual puede afectar su capacidad para producir melatonina. Algunas personas creen que la calcificación puede estar relacionada con la disminución de las experiencias espirituales en medida que envejecemos. Número 4. La glándula pineal está relacionada con la luz. Ella está conectada a la retina del ojo y se activa por la luz. La exposición a la luz brillante durante la noche puede inhibir la producción de melatonina y afectar entonces los ritmos circadianos. Por eso tenemos que estar todo oscurito cuando dormimos. Número 5. La glándula pineal está relacionada con la serotonina. Número 6. La glándula pineal convierte la serotonina en melatonina. La serotonina es un neurotransmisor que se cree que está relacionado con el estado de ánimo y las emociones. Y algunos estudios han sugerido que la serotonina también puede estar relacionada con las experiencias espirituales. Y ahí lo tienen, 5 curiosidades interesantes sobre la glándula pineal y su relación con la espiritualidad.